Yo, yo, yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Todo el mundo se lo damos en 3, 2, 1 Rapeo Feten a la par de fenomenal A ti que te den porque te voy a tirar Te voy a pisar como un tren y te vas a asustar Rapeas muy bien, pero nos caes muy mal Me chupa un huevo lo que vos estés opinando Yo caigo parado porque vivo flotando Entiendo lo que hablo porque hablo en el mambo Este es mi limbo, los pibes pasan el lambo Hola, estoy aquí chicos No es dos pa' uno y yo contra todos No sé si me explico que controlo el juego Yo controlo el equipo, estoy dominando el tablero Ergo, a luego milito Pero esa ha sido muy basic Por eso yo te meto y te meto con tus pastis Tus colegas pan con el lambo Claro, pues me alegro por el classic Hey yo, juegan como Diego Milito Yo sigo en el gobierno del ego Por eso es que lo milito Hey yo, hipotético rapper favorito Que va entre deudores sabiendo que lo triplico No eres un milito papi, eres un militante Y no puedes juzgar mi historia sin tener que conocerla antes Hecho que el carbono sigue el ciclo del diamante Sacándole precio a cosas ininteresantes Interesantes y que vas a hacer cuando te digan que contra el crow acabas de perder Le tiras mucho a él Lo que pasa es que te da envidia Que tenga la lata que tú quieres tener Ja ja, que experiencia vivida Y ja ja, ocasión perdida Porque estás rimando tu forma de vida Con una que ni siquiera puede mencionar las mentiras Las mentiras porque me importan muy poco Y estos rappers si están descosidos Y yo sigo roto de lo de Red Bull Y polla mira si me importa poco Que he venido flexeando dos latas de mango loco Vaya God, y por eso a ti te daré la razón Yo no me hago el sordo contra vos Contra los necios soy dos sordos como Van Gogh Al final esa es la historia súper repetitiva De alguien que está cumpliendo su expectativa Pero ni siquiera es primitiva Porque historia en un libro es una historia vendida Es una historia vendida entre sombras hundidas Rapeando sordomudas usan sombras chinas Yo, planta una semilla que no te germina Vuelve al algodón, usas el colocón como comida ¡Tiempo fuerte, Río, Barcelona! A la izquierda, TBS, en el centro, Crow Y a la derecha, Toyer, Lysen, 3, en 2, en 1 ¡Pasa, Toyer! Un ruido enorme para Crow ¡Hasta, Toyer, Lysen, 3, en 1 Los Buenos Aires hubo mucho tiempo